Bueno, bienvenido al piso del Corro y Chousa. Estas medidas son compatibles con la inversión, porque ya los sectores, y no sé si claramente vos no me lo vas a defender de esos sectores, pero digo, muchos sectores se empiezan a través de comunicados y demás, como es en el caso de ayer con el anuncio también que hizo el jefe de gabinete con Claudio Ambrosini del ENACOM, de que va a haber un plan, si se quiere, social o de precios cuidados para lo que es telecomunicaciones, y ya hubo comunicados diciendo que peligran las inversiones en el sector. Digo, esta postergación de aumento y corrección de tarifas, ¿no pone en riesgo los servicios públicos? No, me parece que lo que puso en riesgo los servicios públicos es el modelo de privatizadas que se instauró con Carlos Menem en Argentina en los 90, y que se mantuvo durante todas estas décadas sin tocarlos, con un esquema que era que ganaban más con los subsidios o ganaban más con los tarifazos. Obviamente el macrismo fue un desastre porque profundizó los tarifazos y eso no se invirtió, pero son empresas que como funcionan con un ánimo de lucro y no de servicio social, siempre van a querer invertir menos y cobrar lo máximo posible. Por eso, en algún momento sería importante pensar cómo en esta rueda descendente que viene en Argentina desde la dictadura para acá, digamos, todos los valores han empeorado con algún momento de su vida, pero el salario, las jubilaciones, la calidad de empleo, la calidad también de la salud, de la educación, han empeorado los servicios públicos. Ni hablar, y es un momento, me parece, de crisis para pensar, bueno, las grandes preguntas que hay que hacerse para reconstruir una Argentina. ¿Tienen que mantenerse los servicios públicos privatizados para que ganen los mismos de siempre? ¿Tiene que estar siempre el salario pensando que es un actor que ayuda a la inflación? O sea, seguimos escuchando que los salarios son un factor que incentiva a la inflación cuando este año las paritarias fueron un desastre, empezando por las estatales, pero en general el sector privado... El presidente nombró ayer como segunda a los jubilados. Bueno, pero los jubilados han perdido. Este año perdieron. El macrismo fue un desastre, ¿no? Partamos de esa base, un 20% de saqueo, se cumplen tres años de esa escandalosa votación cuando les robaron también un trimestre. Ahora, este año, los jubilados, incluyendo los de la mínima, ya proyectando la inflación de diciembre, pierden. Pierden y ni hablar que el aumento que les tocaba por inflación, por una casualidad, por la fórmula macrista que tenían que cobrar ahora, se lo sacaron y el Estado, cuando lo dice esto, es un número que lo dice el gobierno, dice, el Estado se ahorró, comillas, 100.000 millones de pesos en jubilaciones. ¿Qué quiere decir? Que esa plata no fue a los jubilados, al bolsillo de los jubilados, de las jubiladas, ¿y para qué se usó? Bueno, se usó para, por favor de la deuda externa, se usó para seguir favoreciendo un sistema que, bueno, ya está. Ahora, cuando estamos viendo la inflación que vemos, también. Y la verdad es que, si vos mirás, en todo el mundo, también en Argentina, lamentablemente, han perdido todos los ingresos fijos. ¿Por qué? Porque cayó una pandemia y, lamentablemente, se destruyó valor en la economía. Lo que se hizo este año fue, por vía decreto y por vía bonos, tratar de sostener lo más posible, sobre todo priorizando a los haberes de la menor parte de la escala que, a diferencia de lo que plantea Patricio, en las proyecciones oficiales no está pensado una caída. Con la proyección del mes de diciembre, el 70% de las y los jubilados de la mínima le van a ganar a la inflación este año. Por cuanto, no, yo puedo sumar, la verdad no comparto, me parece que los datos no son, empecemos. Punto uno, ¿hubo un ajuste o no en los jubilados? Los 100.000 millones de pesos que tenían que ir a jubilaciones y no fueron. Si no quieren, no le digamos ajuste, pero no sé, se le puede decir reperfilamiento de la baja de salarios de los jubilados, se le puede inventar, pero es un ajuste. Punto dos, ¿es la mejor fórmula de la historia? Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Para tocar interesante. Es una fórmula que si hay un crecimiento de la economía sostenido, el jubilado puede ir ganando un 1, un 2% más por año, ¿no? Imaginate un jubilado que tiene 70, 75 años, que le digan, te voy a ir mejorando un 1% la jubilación todos los años, es medio raro. Segundo punto, no tiene piso de inflación, algo que el gobierno podría haber sumado y no quiso. ¿Qué quiere decir esto? Si la inflación es del 35%, ninguna jubilación puede aumentar menos del 35%. No lo quisieron poner. Tercer punto. Dice que no, Chousa, dice que no. No, técnicamente no es correcto. Y esto, no lo puso el piso de inflación, eso está, es claro, lo dice la ley. Tercer punto. 19 mil pesos y pico es la jubilación mínima. ¿Cuánto tiempo vamos a estar discutiendo si esta fórmula le da un 1% más, un 2% más y no, por ejemplo, que aumentar las jubilaciones, que un jubilado no puede vivir con 19 mil pesos y que para eso hay que, por ejemplo, también destruir la herencia menemista. Cuando Cavallo bajó los aportes patronales en los 90, fue un desastre para todo el sistema previsional. ¿Alguien está diciendo que hay que recomponer los aportes patronales que esas empresas se ahorraron con el menemismo y que ahora son necesarios? No, no lo dice nadie. Entonces vivimos en un país donde se le dice a los jubilados... ¿No sería más fácil ir a buscar a los 40, 50% de personas que están en negro? Totalmente, pero va de la mano. Y siempre es la misma lógica. Vos me decís, mirá, hay 40% de personas en negro. ¿Qué te dice la derecha en general? Eso es porque hay muchos impuestos. Cada experiencia histórica en la Argentina donde hubo flexibilización laboral y baja de impuestos para los grandes empresarios, no es que mejoró la situación de recaudación del Estado o mejoró la situación de informalidad de los trabajadores. Es un círculo vicioso, digamos, que va empeorando. Y esto está claro, porque si no, por ejemplo, en el menemismo con todas las leyes de flexibilización, ¿qué pasó? ¿Empeoró o mejoró el empleo? Empeoró. ¿Qué pasó con la ley de la Rúa de Banelco? Otra experiencia, que nos vendían lo mismo. Empeoró. ¿Qué pasó? Y te saco el tema, pero vuelvo, ¿no? Es cómo funciona la lógica empresarial. El gobierno, decían, le hacía falta dólares, ¿no? ¿Qué dijo Alberto Fernández? Le voy a bajar las retenciones a los exportadores. Recién ella lo decía bien. ¿Resultó que exportaron más? No, resultó que los exportadores se pusieron más duros y dijo, ah, como les está temblando la mano, yo voy por todo. Apostaron a más devaluación, apostaron a no enfrentarlos. Y ahora se muestra muy bien cómo los trabajadores tienen otra lógica. Porque son los sindicatos ahora de aceiteros en Santa Fe, en todo lo que es el cordón exportador de Santa Fe, los que están haciendo un enorme paro desde hace días por aumento de salario y mostrando cómo quien le puede torcer el brazo a estas grandes empresas son los trabajadores con su fuerza. Gracias a los dos.